Música Nuestra relación con CREA Navarra viene desde hace 3 o 4 años cuando empezamos a acoger alumnos en prácticas y la verdad que con bastantes buenos resultados porque nos ha servido para poner en marcha proyectos que teníamos parados por falta de recursos que acaban estando asignados al día a día entonces gracias a las prácticas con CREA Navarra hemos podido poner en marcha estos proyectos que han ido pasando de serie de ideas a ser una realidad y creemos que la experiencia a los alumnos les ha resultado muy positiva por estar en el día a día de la empresa por trabajar con otras personas, los profesionales y han visto lo que es el cambio de las aulas a lo que es el entorno profesional de una empresa y creemos que es una experiencia muy enriquecedora para las dos partes Música 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 Música